Estamos en nuestros estudios con el ministro Gonzalo Tamayo, el representante de la cartera de energía y minas. Y vamos a conversar esta mañana sobre las acciones que está tomando su sector en cuanto a la emergencia que se ha desatado en nuestro país. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Carla, ¿cómo está? Ministro, en principio, bueno, lo que está pasando en Piura, entiendo que hay sectores donde no hay energía eléctrica. Bueno, tenemos un problema de desborde de río y eso genera agua en instalaciones domiciliarias o instalaciones de la empresa Electro Noroeste, que es la que da el servicio. Agua y electricidad no van juntos, por lo tanto, se han producido algunas situaciones de recorte de servicio para condiciones de seguridad. Ayer, en la mañana, había alrededor de 40 mil suministros sin energía eléctrica. O sea, 40 mil casas sin luz. 40 mil casas sin luz, concentradas en Castilla, Catacaos y algunas zonas de Piura. El reporte de hoy en la mañana, 6 de la mañana, es que ese número se ha reducido a 23 mil. Entonces, afortunadamente, de las 40 mil o casi 40 mil, se ha reducido a 23 mil, pero todavía tenemos 23 mil, que es un número bastante alto para la población de Catacaos, Castilla. ¿Y estas 23 mil familias se concentran básicamente en qué lugares? Castilla, Catacaos y algunas zonas bajas de Piura. Piura tiene una característica geográfica particular. El terreno no es absolutamente uniforme, sino hay depresiones, hay zonas bajas. Y si tenemos inundaciones, obviamente el agua va a llegar a esas zonas bajas y va a permanecer ahí. Por lo tanto, el esfuerzo que se tiene que hacer es, primero, evacuar a la población. Y hemos visto, gracias a los reportes de ustedes, la ayuda que están haciendo el ejército, la marina, policía, fuerzas especiales, de evacuar a la población. Luego, para restablecer la electricidad, hay que sacar esa agua. Entonces, eso nos va a tomar, probablemente, algunos días. En la medida que mañana, de esos 23 mil que hay hoy día, puedan haber menos gente sin electricidad, vamos a ir avanzando. Pero también tenemos que tener cuidado que no nos ocurra algo similar a lo de Guarmeí. Guarmeí fue una situación bastante complicada porque no se pudo evacuar el agua hasta prácticamente 4 o 5 días. Y eso nos retrasó la conexión y la recuperación de la electricidad. ¿En este momento, en Guarmeí, la situación se ha normalizado? Yo diría que alrededor del 90% del servicio eléctrico en Guarmeí y Culebras está cubierto. Se comenzó primero con grupos de electrógenos. Luego, en la medida que el MTC y vivienda lograron, y la marina, lograron evacuar el agua, hoy tenemos el servicio repuesto con grupos electrógenos de gran tamaño para la población y están descubiertos. Hay zonas, por ejemplo, como el hospital de Guarmeí, que está inundado y lleno de lodo. Entonces, secciones que están cerca al hospital pueden tener todavía restricciones de electricidad, por estas zonas bajas que menciono. Claro. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tan rápido vamos a poder subsanar esta situación? Ayer la PCM informaba que habían 60 motobombas trabajando justamente para desaguar las zonas de Piura, que han sido más afectadas. Y entiendo que hay apoyo también de la empresa privada. Todo el apoyo se está concentrando en la zona de Piura. Ayer habían 60 motobombas, hoy estoy seguro que hay más. Porque durante la información que compartimos los ministros, durante la noche se ha estado movilizando más ayuda. Hay más vuelos programados para la zona y la empresa privada también está cooperando. El nivel del caudal del río que tengo reportado yo a la medianoche era ya mucho más bajo. Habíamos estado hablando de alrededor de 3 mil metros cúbicos por segundo en algún momento. A la medianoche estaba en 1.600. Entonces eso nos ayuda también a pensar que el caudal está bajando. Si el elemento central es que no volvamos a tener una subida de caudal del río los próximos días. El presidente dijo que iban a declarar o iban a dar la declaratoria de emergencia nacional en Piura. Pero Piura ya estaba con declaratoria de emergencia. ¿Cuál es la diferencia o qué se pretende con ese nuevo anuncio? Lo que se ha hecho es extender las condiciones por las cuales el Estado puede tomar decisiones de la forma más rápida posible para atender las emergencias. Eso implica que tiene que alquilarse equipo, material, llevarse gente. Todo eso genera gastos. Entonces en el sector público uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma como decide las compras. En situaciones normales el procedimiento de compras estatales es muy estricto. Hay bases, contratos, concursos, tres postores. En situaciones de emergencia ese procedimiento no puede operar porque la emergencia es una emergencia. Entonces lo que hay ahora son circunstancias especiales que van a permitir agilizar las decisiones que tenemos que tomar los ministros, los viceministros, secretarios generales y los alcaldes también. Porque esta es una situación que va a todas las autoridades. Usted me explicaba que por ejemplo había emergencia sanitaria en Piura pero que ahora esto se va a ampliar a emergencia en cuanto a infraestructura. Entendida como emergencia nacional para todo lo que implica gastos y uso de recursos del Estado en lo que se requiera para atender la situación en Piura que es bastante complicada. ¿Cuántos días ya llevaban de emergencia Piura y a cuántos se ha ampliado con el anuncio del presidente de la República? Hasta hace, yo diría el lunes, teníamos alrededor de 870 distritos, si la memoria no me falla, a nivel nacional en emergencia. Pero conforme hemos visto la situación, Piura es un nivel de emergencia más alto, un nivel de emergencia de otro tipo. Y por lo tanto se ha focalizado esta situación de emergencia nacional para Piura. El resto de distritos, por ejemplo, lo que me compete a mí, que es Lurigancho, Chocica, Santa Eulalia, Borochirí, creo que lo peor ya ha pasado. La situación está progresivamente entrando a un escenario de mayor control. Sucede lo mismo en otras áreas que tienen otros ministros y creo que ahora el énfasis es atender a Piura. O sea, lo que le entiendo es que antes eran algunos distritos en Piura y ahora son todos. No, teníamos 870 distritos a nivel nacional, ya por condiciones de desastre y emergencia, y eso implicaba algún tipo de flexibilidad de la forma como el Estado atiende estas necesidades. Eso incluía, por ejemplo, los 100 mil soles que dio el ministro de Economía, incluyó dinero adicional, una segunda transferencia de 100 mil soles para que los alcaldes contraten equipo. En la emergencia nacional en Piura es un nivel más alto de emergencia por la gravedad de la situación y mayor flexibilidad para alquilar bolquetes, tomar decisiones sobre compra de combustibles, movilizar recursos, porque repito, todo eso cuesta. Los voluntarios ayudan, pero movilizar ejércitos, Fuerza Armada, policías, y toda la ayuda tiene que hacerse rápido y la única forma de hacerlo es vía una situación de emergencia nacional. Bueno, hablaba usted del abastecimiento de combustible y justamente el día de ayer aquí en la edición matinal de RPP Noticias tuvimos un enlace con el alcalde de Catacaos y él nos decía que estaba en la base aérea pero que no podían salir ni los aviones ni los helicópteros porque no tenían combustible y que se lo pedían a él y él no podía dar combustible. Entonces, ¿cómo se está viendo el tema de abastecimiento? Estamos monitoreando todos los días el abastecimiento de combustibles a nivel nacional de la misma forma que hacemos con el suministro de energía eléctrica. Tú recordarás que hace tal vez unos 10 días hubo una campaña de desinformación de que iba a haber apagones en Lima. Y yo salí en todos los medios y agradezco a los medios de comunicación que me permitieron difundir a la población que esa era una situación de desinformación en redes, de información falsa. Porque salvo anoche que algunas zonas de Miraflores y Surquillo tuvieron una interrupción por temas atípicos propios de Luz del Sur, en general no hemos tenido grandes dificultades en suministro eléctrico. En combustibles hemos logrado mantener también todo el suministro de acuerdo a lo que querían la demanda. Pueden haber situaciones especiales porque, por ejemplo, la cantidad de aviones, helicópteros y la cantidad de movilización que se está haciendo en Piura es muy alta. Toda la fuerza aérea, todos los aviones del ejército, todos los aviones que han venido al exterior están concentrados allí. Entonces tenemos un crecimiento de consumo de combustible que tenemos que reforzarlo. Si eso ocurrió ayer en el aeropuerto de Piura estoy seguro que eso no sucede hoy. Porque ya hemos tomado las medidas para que durante la noche se reponga todo aquello que pudo haber faltado. Pero descarta desabastecimiento. No, porque absolutamente, está absolutamente descartado para nosotros mantener la operación de las fuerzas que están atendiendo Piura, no solamente las fuerzas aéreas sino la flota de transporte. Por ejemplo, Petro Perú está donando el consumo de combustible a todas las unidades que están trabajando en rehabilitación de carreteras. La empresa privada nos está donando un mes de alquiler de maquinaria porque la situación así lo requiere. ¿Qué empresas, por ejemplo? Ferreiros es una de ellas. Ferreiros es una de ellas. Bien. Ahora, entiendo que en la zona que usted ve, que es Huarochirí, Chosica, esa es la zona que le da... Sí, Chosica, el distrito es Lurigancho, Chosica, Santa Eulalia y recientemente Huarochirí. Me preocupa el tema del puente Los Ángeles. No, 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 ya está absolutamente solucionado. Esto sí fue una preocupación, yo diría hace unos 10 días por la fuerza de las aguas y el nivel de antigüedad que tenía el puente. Durante cuatro días se trabajó a doble turno. Ya el puente tiene un enrocado a lo largo de los 200 metros antes del río y una protección de concreto, entonces, que ya está operativa desde hace, yo diría, cuatro días, cinco días. Entonces, el puente está absolutamente asegurado. Nos concentramos también en algunos puntos en los cuales había riesgo de inundación de Chosica. No solamente población que podía verse afectada en los márgenes del río, en la zona urbana de Chosica, sino que a través de algunos puntos el agua entrara a la ciudad. Y, digamos, evitar una inundación en Chosica era una prioridad. Eso también está bajo control hoy día. El kilómetro 44 ya se logró reencauzar el río y, por lo tanto, esperamos que durante el día de hoy el kilómetro 44 pueda ya operar en dos carriles y dejar de lado el uso de la vía férrea o del terraplén de la vía férrea, que era como un mecanismo alterno, más lento, por supuesto, porque no es un mecanismo previsto para paso de vehículos. Entiendo que se han entregado en esa zona alrededor de 16 toneladas de ayuda. Más. Más. El reporte que tenemos, porque eso incluye Lurigancho, Chosica, Santeulalia, las alturas y toda la zona de Carapongo, el balance que tenemos a esta mañana es 40 toneladas. Ahora, tenemos... Ayer la congresista Schaffer apareció diciendo que había un problema para la entrega de donativos porque no era muy ágil y que algunas cosas no se estaban entregando a tiempo. Y lo que se quiere en casos de emergencia, ¿verdad?, es la simplificación de procesos justamente para que la ayuda llegue. La Contraloría salió a decir, bueno, pero nosotros estamos siguiendo lo que establece el reglamento o la ley o como esté puesto esto. Entiendo que hay alguna iniciativa para modificar esto y que la ayuda pueda llegar muchísimo más rápido en situación de emergencia. Yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas a raíz de esta situación. Estamos aprendiendo cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan tan bien. ¿Por qué esto no está funcionando? Por ejemplo, en el caso de las instituciones que funcionan muy bien, de los que me ha tocado a mí, policía, ejército, bomberos. Realmente invalorable el apoyo y el nivel de coordinación. Nosotros teníamos en Chosica, seguimos manteniendo dos reuniones diarias con un equipo de esas instituciones, más alcaldes. A las 7 de la mañana nos reunimos para ver cuál es el estado de situación, qué cosas han pasado durante la noche, qué se va a hacer durante el día. Y una segunda reunión, 5 de la tarde, para identificar qué se hizo, qué no se hizo y qué es lo pendiente. Y en el caso de esto, de la entrega de donativos, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no puede estar más rápido? Lo que sucede es que el uso de recursos públicos siempre puede ser complicado porque hay que dar cuenta. Y una de las instituciones a las cuales hay que dar cuenta es Contraloría. Y hay funcionarios públicos que pueden tener temor de tomar decisiones hasta que estos puntos de control posterior o requisitos legales y formales estén absolutamente cubiertos. Entonces, una situación de emergencia como la que tenemos nos hace pensar que tenemos que prever cómo administrativamente tenemos rompa el cristal en caso de emergencia, como figura legal, para utilizar los recursos y que no estemos encorsetados por trámites administrativos que hacen que la ayuda demore en llegar. ¿Y cómo rompemos el cristal ahorita? Bueno, ya se está haciendo. No, no, no. Eso ya se... Yo creo que eso ya se hizo. La Secretaría de Emergencia Nacional busca hacer eso. La propia Contraloría ha informado a todos sus funcionarios de cuál es el tipo de situación que estamos enfrentando. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el ministro Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas, conversando esta mañana con nosotros algo más. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos los funcionarios que nos han acompañado, al comandante Salas de Chosica, al coronel Baca, que tiene responsabilidad de carretera, al general Lam, que ve tránsito, al comandante de bomberos de Chosica, al comisario de Santa Eulalia, a los alcaldes de Chosica, Chaclacayo y Santa Eulalia. Realmente hemos funcionado como un equipo. Y sobre todo a los funcionarios del ministerio, al viceministro de Energía, al viceministro de Minas, Secretaría General y a todos los voluntarios del ministerio, porque hemos estado logrando movilizar equipos de alrededor de entre 60 y 100 personas en los puntos más críticos y de manera rotativa. También quiero aprovechar, Perla, los voluntarios nos han ayudado mucho. Les pedimos a los voluntarios que centren su ayuda en los centros de acopio. En Santa Eulalia tuvimos una situación de congestión muy fuerte de voluntarios, con mucho entusiasmo, pero que nos bloquearon el acceso a Santa Eulalia con carros y camiones, llevando ayuda. Preferimos que esa ayuda la concentren en los centros de acopio, donde el gobierno y las municipalidades tienen facilidades donde almacenarlas, pero además después conocen exactamente los puntos donde falta. Hay zonas que tienen, de repente, mucha ayuda y hay otras que no tienen tanta. Es decir, no ir hasta el lugar, sino a los centros de acopio. Correcto. Ir a los centros de acopio y coordinar con las autoridades. Claro. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Tenemos más información.